Monseñor José Rodríguez Carballo, nuevo arzobispo coadjutor de Mérida, Badajoz. La Santa Sede hizo público este jueves que el Papa Francisco ha nombrado arzobispo coadjutor de Mérida, Badajoz, a Monseñor José Rodríguez Carballo, de la Orden de Frailes Menores, actualmente secretario del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Así lo comunicó la Nunciatura Apostólica a la Conferencia Episcopal Española. Según indica el Código de Derecho Canónico, el obispo coadjutor pasa inmediatamente a ser obispo de la diócesis para la que fue nombrado cuando ésta quede vacante. También determina que ha de ser nombrado vicario general por el obispo diocesano. Monseñor José Rodríguez Carballo nació en Lodoselo, Orense, en 1953. Entró en la Orden de Frailes Menores iniciando el noviciado en 1970. Hizo sus primeros votos en 1971 y la profesión solemne en 1976 en Jerusalén, donde también recibió la ordenación sacerdotal el 29 de junio de 1977. Es licenciado en Sagrada Escritura por el Instituto Bíblico de Roma y en Teología Bíblica por el Estudium Bíblicum Franciscanum de Jerusalén.